Aquí estamos ya todo listo, preparado, la combi está bien cargadita y con muchos ánimos para poder viajar. Y bueno, sabemos que nos están esperando, así que vamos a viajar sabiendo que están ellas allá y para llevarles nuestras cositas que hemos obtenido gracias a la colaboración de todos ustedes. Así que estamos muy agradecidos. Con las chicas acá de Pergaminos, con la gente joven de Pergaminos, la más bella de Pergaminos, Arroyo Dulce, claro, también van a ir para allá, van a hacer la experiencia, los nuevos contactos, digamos, con las comunidades, así que bueno, espero que estén bien, que les vaya bien. Buenas tardes a todos, soy Silvana Bichara, soy nutricionista y puericultora, yo trabajo en Pergaminos, trabajo en Centro Providencia, en lo que es un centro que forma parte de la familia Conin, y bueno, estoy muy agradecida por la invitación, por hacerme formar parte de toda esta movida, que no tengo dudas de que es inmensa, porque se ve que hay mucha gente colaborando y que nos permita a nosotros ir a un campo de acción y a trabajar con la población buichi. Por un lado, me llena de expectativa y de ansiedad y de nerviosismo, porque la verdad es que es la primera vez que voy. Un poquito la idea de la mano de Graciela y los chicos, lo que vamos a tratar de hacer desde el área de nutriciones, charlar con ellos y poder, con lo que tienen como ingredientes y alimentos básicos en su alimentación diaria, poder combinarlos de la mejor manera posible, pensando en que se nutran un poquito más de lo que lo vienen haciendo. Mónica de Sanzo, es la primera vez que voy a ir y agradezco también a los chicos que me han invitado. Voy a realizar algunas encuestas, voy a ver en la parte de salud qué son lo más importante, lo que podamos ver. Y bueno, espero que nos puedan acoger bien y nosotros tenemos tantas expectativas y tanta alegría que espero que sea un buen viaje para ellos y para nosotros. Bueno, buenas noches. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer con Joel Núñez, que es el otro trabajador social que viaja, es tratar de recabar la mayor cantidad de datos posibles, bueno, para ver cuáles son las necesidades en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, ver qué podemos paliar, ya que sabemos de que no vamos a poder con todo, pero bueno, tratar de poner un parche a esto que vienen viviendo ellos y bueno, y sumar nueva gente para la vez próxima, que espero que sean muchas más. Y bueno, tratar de recabar la mayor cantidad de datos posibles para en pos de eso poder seguir trabajando unidamente. ¡Gracias!